de la otra cara de la moneda. Y vamos a empezar precisamente con una de esas denuncias, vamos a ver lo siguiente. El gas nos ha llegado supremamente el doble y hasta hay gente que está el triple y nosotros somos extracto 3. Tanto nos ha llegado esto como nos ha llegado lo de la basura y alcantarillado, alumbrado público que son 77 mil pesos de basura y de alcantarillado y los servicios son el agua de 231, el gas de 48 mil pesos y la luz de 134 mil pesos. ¿De dos meses para acá? De dos meses para acá nos está llegando súper caro y nosotros no estamos trabajando, hay muchos que no tenemos trabajo. ¿Estamos hablando del portal San Ignacio 4? Y la verdad es que nosotros necesitamos que nos solucionen, no es que la cuarentena nos iban a tener más, más es que un subsidio, que nos iban a ayudar, pero nada ha pasado, antes todo está más caro, todo, todo está más caro, entonces no se justifica, porque vemos muchos que somos independientes en este conjunto San Ignacio etapa 4 y no tenemos trabajo de Soacha. Pues bien, esa es la denuncia que hacían algunos ciudadanos desde el municipio de Soacha. Van a ver ustedes a continuación la respuesta de la empresa de gas natural frente a algunas de estas denuncias sobre un costo excesivo en el servicio. Lo ven ustedes, es la respuesta de Banti. Pensando en la salud de los técnicos de lectura en terreno y de nuestros clientes entre el mes de marzo y hasta el 20 de abril de 2020, no se tomaron lecturas a los medidores y procedió a liquidar el consumo del periodo correspondiente a la facturación de abril de 2020, tomando como base el promedio registrado por el cliente durante los últimos seis meses, el cual se ve reflejado en la factura anterior. Sigue además esta carta de respuesta por parte de Banti a una de las personas que hizo la denuncia y que puso la queja. Lo anterior evidencia un incremento en la factura, el cual, entre otros, puede tener origen en el cambio de hábitos de consumo durante el aislamiento obligatorio, dado que para la facturación de abril de 2020, como se indicó, se liquidó el consumo promediado, el cual es menor al que realmente estaba consumiendo. La diferencia entre el consumo real y el promediado corresponde a dicho periodo y hace parte del cobro actual. En consecuencia, el valor facturado es correcto. Esa es la respuesta que ha dado Banti a uno de estos casos. Pues bien, lo escucharon ustedes en este video y este mensaje a la superintendencia de servicios. Pues vamos a hablar con la superintendente para que nos cuente qué es lo que está sucediendo con el cobro de servicios públicos en nuestro país en medio de esta cuarentena, meses de abril y de mayo. Por eso nos acompaña a esta hora Natasha Bendaño, superintendente de servicios públicos domiciliarios. Superintendente, gracias por acompañarnos aquí en Cable Noticias. Buenas noches, Eduardo, y a toda la audiencia de Cable Noticias. Pues, superintendente, empiezo a preguntarle por el número de quejas que han recibido ustedes. ¿Cuál es la situación en este momento después de estos dos meses de cuarentena? Bueno, efectivamente nosotros hemos visto un incremento muy importante en las quejas a nivel nacional. Para darle una idea, en el mes de marzo, que tuvo como un poquito más de una semana de aislamiento obligatorio, recibimos 16.157 quejas. En el mes de abril, 15.918. Y en lo que va corrido del mes de mayo a 18 de mayo, 11.071 quejas. Ha habido un incremento importante. Efectivamente, la mayor queja o la reclamación más frecuente dentro de estas quejas es la inconformidad con la medición del consumo o el hecho de que se estén dando cobros por promedio. Esta ha sido una queja reiterativa frente a las empresas que hemos recibido en la superintendencia. Y aquí es muy importante que los usuarios tengan una claridad. Hay algunas empresas de servicios públicos, como lo reconocía el mismo operador del servicio de gas en la ciudad de Bogotá, Avanti, en esa comunicación que usted acaba de leer, ellos tomaron la decisión unilateralmente de empezar a facturar por promedio por las razones de bioseguridad que allí exponen. Sin embargo, ya está la ley 142 que es la ley de servicios públicos le faculta a los operadores que cuando tengan dificultad o imposibilidad de acceder al equipo de medida, pues puedan usar la medición por promedio. No puede ser indiscriminadamente y no puede ser indefinidamente. Pueden usarla y eventualmente, máximo en un periodo de cinco meses, tienen que volver a tomar y a cobrar por la medida. Si bien esto está así en la ley, el 22 de abril, la Comisión de Regulación de Energía y Gas expidió una resolución en la que prohíbe la medición por promedio. Y la única razón por la que un prestador de servicios públicos, sea gas o sea energía, pueda facturarle a sus usuarios por promedio, es que haya tenido imposibilidad demostrada y que tenga pruebas para mostrarle a la superintendencia que fue imposible acceder al equipo de medida. Es la única manera de arresto. Tienen la obligación de facturar por medición porque ese es el derecho que tenemos todos los usuarios a que nos facturen leyendo el equipo de medida. Esas empresas empezaron, como bien lo reconoce también esa comunicación que usted leyó, empezaron a facturar nuevamente por promedio y obviamente entonces hacer las correcciones de las mediciones que no habían tomado y es por esto que eso, sumado al hecho de que ya son facturas que en este momento ya reflejan por completo los periodos de aislamiento preventivo obligatorio que hemos venido acatando todos los colombianos que estamos en nuestras casas, más tiempo consumiendo más servicios públicos, más energía, más agua, más gas, pues se ven reflejados también algunos de esos consumos allí. ¿Qué estamos haciendo en la superintendencia? ¿Qué es lo que estamos ahora tomando las acciones que estamos tomando para garantizar que efectivamente las empresas corrigieron esos comportamientos y están respetando los derechos de los usuarios a ser medidos? Desde que salió esa resolución y desde que se completó como este primer paquete por parte del gobierno nacional de medidas de diferimientos al pago de los servicios públicos de los usuarios 1 a 4, de dar la instrucción de no hacer desconexiones por concepto de no pago. Todas estas medidas que han venido siendo expedidas por decretos y por resoluciones de las comisiones de regulación, la superintendencia emitió un requerimiento a todas las empresas de servicios públicos para que nos rindan cuentas y nos digan cómo han venido aplicando esas medidas y esos alivios y cuáles han sido las acciones que han tomado para efectivamente proteger a los usuarios en esta contingencia. Superintendente, es decir, ¿hay la posibilidad de una revisión sobre ese periodo que se facturó que se hizo por promedio ahora que nuevamente se están tomando las mediciones? Es decir, las personas que vieron un incremento en el valor de su factura ¿podrían pedir la revisión de ese periodo facturado que se hizo por promedio? Sí, aquí hay algo que es muy importante y es cómo deben interponerse las quejas en materia de servicios públicos. El primer canal siempre, siempre debe ser la empresa porque es la responsabilidad del prestador responderle a sus usuarios y darles solución a sus quejas. Lo primero que cualquier usuario debe hacer bien sea que lo haya anunciado por redes sociales o que esté en un canal o en una cadena de noticias poniendo su caso, lo primero que debe hacer es dirigirse a los canales de atención no presencial de las empresas de servicios públicos y poner su queja allí. Porque hago énfasis en el tema de los canales no presenciales porque a raíz de esta situación de aislamiento las empresas tienen la obligación de preferenciar el acceso a sus quejas y a sus requerimientos por parte de los usuarios a través de canales no presenciales. Entonces, o por teléfono o por medios web deben comunicarse con la empresa, interponerle la queja, decirle mire, usted me facturó por promedio, necesito que me corrija esta situación de mi facturación. ¿Qué puede pasar? La empresa tiene la obligación de responderle y darle una solución. La solución puede ser decirle sí señor, voy a enviar una cuadrilla a que tome la medida de la lectura de su medidor y proceder a recalcularle la factura ya con base en la medición o también algunas empresas lo que han hecho es decirle al usuario no se preocupe en la próxima factura yo voy a hacer la corrección por la medición efectivamente de la lectura del medidor y le queda subsanada. La responsabilidad es de la empresa responder que si no le responde o que si el usuario no está satisfecho con la respuesta, pues ahí viene una segunda fase en la cual la superintendencia entra a ser parte de ese proceso. Superintendente, ¿hay un tiempo límite de respuesta para la ciudadanía, para las personas que pongan esa queja? ¿Hay un margen de tiempo en el que haya un límite en el que la empresa tenga que responder sí o sí? Sí señor, legalmente está establecido que las empresas de servicios públicos tienen 15 días para responderle al usuario y esa pregunta es muy importante porque me lleva a poderle explicar a la audiencia cómo funciona este ejercicio del derecho a la respuesta y a la protección a los usuarios de servicios públicos. Entonces, la persona pone la queja, bien sea a través de los canales directamente de las empresas de servicios públicos o a través de un canal que tiene dispuesto la superintendencia que se llama Terresuelvo. Terresuelvo lo que hace es una aplicación de la superintendencia, una plataforma de la superintendencia, pero entra la queja y se direcciona inmediatamente al prestador. Y en ese momento nos queda a nosotros la traseabilidad de que el señor ya interpuso la queja y ya le voy a explicar eso porque es importante. Primer paso, poner la queja o a través de Terresuelvo o directamente al prestador. La empresa tiene 15 días por ley para responderle, máximo 15 días para responderle al usuario y darle una solución a su caso. En esos 15 días pueden pasar tres cosas. Uno, la empresa responde la queja, le da solución de fondo al usuario, el usuario queda satisfecho, entonces ahí ese es el ideal, eso es lo que debería suceder siempre. Segundo camino, segunda posibilidad, la empresa le responde al usuario dentro de esos 15 días, pero cuando le responde el usuario no queda satisfecho con la respuesta, que parece que no le solucionaron o que no están atendiendo su requerimiento debidamente. Entonces ahí el usuario tiene el derecho de interponerle un recurso de reposición a la empresa en subsidio de apelación a la superintendencia y en ese momento nosotros entramos a ser parte de eso. ¿Qué quiere decir? Que la empresa tiene otros 15 días para resolverle el recurso al señor, decirle, darle una respuesta o solucionándole su caso o dándole la respuesta de fondo con respecto al recurso que el señor ha interpuesto y tiene que mandarnos a nosotros el expediente completo. Y en ese envío del expediente completo, cuando nosotros vamos a resolver el recurso de apelación que está en subsidio en la superintendencia, podemos tomar tres decisiones. O lo revocamos, porque le decimos a la empresa de servicios públicos, no, el usuario tenía la razón, entonces usted tiene que concederle lo que solicitó, o lo confirmamos o lo modificamos. Puede ser que ambos tienen la razón parcialmente, entonces se modifica esa decisión. Y el tercer posible escenario de esa queja interpuesta es que durante esos 15 días, que es la obligación legal de responder, el prestador no responde y no le respondió al usuario. Entonces el usuario lo que tiene que hacer es poner esto en conocimiento de la superintendencia, venir y decirnos, le estoy poniendo una queja porque hace 15 días o hace 20 días le escribí, le puse esta queja a mi prestador y no me respondió. Ahí se configura automáticamente un silencio administrativo positivo. ¿Eso qué quiere decir? La ley de servicios públicos protege al usuario diciéndole, si a usted dentro de los 15 días el prestador no le responde, automáticamente el prestador tiene 72 horas para concederle lo que usted le pidió. ¿Qué tiene que pasar? Eso debería suceder sin ni siquiera en nosotros tener que intervenir porque la ley es la que obliga al prestador a que le otorguen las siguientes 72 horas del incumplimiento de la respuesta el derecho al usuario. Pero entonces lo que nosotros necesitamos es que los usuarios nos cuenten, nos digan, mire, este señor no me respondió, ya pasó el tiempo legal y ahí lo que nosotros hacemos es automáticamente se abre un proceso de investigación contra la empresa, contra el prestador por el silencio administrativo positivo y adicionalmente le enviamos una comunicación al prestador diciéndole, mire señor, usted no le respondió en los tiempos de ley y por lo tanto usted ya debió, porque tenía 72 horas aparte de ese silencio, que de otorgarle al usuario lo que le pidió. Lo que el usuario estaba pidiendo. Si la empresa no le respondió. ¿Señor? Sí, concederle al usuario lo que estaba pidiendo. Superintendente, tengo que hacer una pausa muy rápido y ya seguimos en ese punto. Númeral servicios públicos, así puede participar usted a través de arroba laotracaracene, arroba cable noticias. Ya regresamos. Buenas tardes, señora Natacha. Nosotros somos del portal San Ignacio Cuarta Etapa, somos propietarios. De dos meses para acá el recibo, los recibos nos han llegado muy costosos, nos ha duplicado el consumo y no sabemos por qué. Queremos que nos den una respuesta y que nos solucionen este problema, porque no tenemos plata ni estamos trabajando para pagar estos servicios. Muy bien, pues continuamos en la otra cara de la moneda. Escuchaban y vinieron ustedes a otro de los usuarios, otra ciudadana que nos ha enviado su denuncia sobre el sobrecosto en uno de sus servicios. Y estamos hablando precisamente con la superintendente de servicios, Natacha Bendaño, sobre todo el procedimiento que tienen que hacer los ciudadanos para que se hayan resueltos sus casos. Si estábamos hablando de que si no, si la empresa prestadora del servicio no responde en esas 72 horas, ¿qué pasa? Y una vez no le respondió en los 15 días y en esas 72 horas no le ha concedido lo que el usuario solicitó, pues el usuario puede venir a decirnos, mire, efectivamente no me han solucionado mi problema y ya pasó el tiempo de respuesta. Entonces ahí nosotros iniciamos una acción de cumplimiento y es que tenemos la posibilidad de imponerle multas al prestador sucesivas incluso hasta que le cumpla al usuario. Pero aquí es muy importante y quiero repetir y quiero resaltar los canales de comunicación y de atención no presenciales que tiene la superintendencia dispuesta a todos los usuarios. Tenemos una línea gratuita nacional, el 018-091-0305, la línea de atención en Bogotá, el 691-3006, la plataforma de la página web de la superintendencia www.superservicios.gov.co y finalmente, como les mencionaba, la plataforma Terresuelvo, terresuelvo.superservicios.gov.co donde interponen la queja y automáticamente va el prestador y nos queda la trazabilidad. Aquí los usuarios, una vez no reciben respuesta o no están satisfechos, deben darnos a conocer a nosotros esa situación para poder iniciar las investigaciones y las acciones sancionatorias por la violación del derecho de respuesta y por no responderles y solucionarles las inquietudes a los usuarios en particular en esta situación de pandemia en la que estamos todos en nuestras casas utilizando los servicios públicos y obviamente algunos colombianos con más dificultades que otros para poder pagarlos. Sí, superintendente, es un proceso bastante dispendioso, bastante extenso todo esto. Por eso algunos ciudadanos lo hacen incluso a través de los medios de comunicación para hacerlo visible y hacerlo público. ¿Qué pasa con el cobro de ese periodo facturado que la gente está reclamando? ¿Tiene que la gente pagar para que se resuelva su caso mientras tiene la investigación y las demoras y saber si realmente si hay alguna irregularidad? ¿Tiene que pagar ese valor la persona o se congela ese valor mientras se resuelve? Bueno, aquí hay dos situaciones importantes para que los usuarios lo tengan claro. Por un lado, si se interpone una reclamación contra una factura, contra unos montos particulares, esa reclamación, ese valor que está en objeto de reclamación, el prestador no puede suspenderle en general, en cualquier época, con o sin pandemia, con ese valor objeto de reclamación no le puede suspender ni puede tomar acciones contra el usuario en la siguiente factura. Tiene, de hecho, que discriminarlo y separarlo porque los valores que están en reclamación pues vendrá la siguiente factura con el valor en reclamación y con el valor del consumo corriente. Eso es en términos generales. En esta época de pandemia, adicionalmente, las medidas del Gobierno Nacional que se han expedido tienen ese objetivo, el objetivo de aliviar la carga para los usuarios de servicios públicos en estos momentos de aislamiento. Entonces, los estratos 1 al 4 de las facturaciones de estos periodos de aislamiento preventivo obligatorio, de acuerdo a las diferentes normas que han expedido los ministerios y las comisiones de regulación, van a tener un diferimiento automático de la factura de estos dos meses en los estratos 1 y 2 hasta 36 meses, dos meses después de levantada la emergencia sanitaria y en los estratos 3 y 4 hasta 24 meses en los estratos, perdón, en los consumos de estos periodos, de estos dos periodos y dos meses después de levantada la emergencia sanitaria. Y además, porque se dice y está claro en la regulación y en la norma, que no se puede desconectar el servicio por el no pago. De hecho, si los usuarios de los estratos 1 a 4 no pagan su factura en este momento, porque como le decía la señora, no tienen la posibilidad de pagarlo, no les pueden desconectar el servicio. Eso es muy importante. No se puede desconectar el servicio y es más, se entiende que el no pago en estos usuarios del 1 al 4 es la aceptación del diferimiento. ¿Y por qué le digo la aceptación? Porque es obligación de la empresa diferirlo, pero hay usuarios de estos estratos que han podido mantener sus trabajos y que han podido seguir teniendo los recursos para pagar los servicios públicos y esa también es la invitación, que aquí quienes puedan seguir pagando los servicios públicos lo hagan, para que se puedan seguir prestando en condiciones de calidad. Pero si no pueden, si no tienen cómo, están estas medidas del Gobierno Nacional que implica que automáticamente deben diferir estos pagos, como le digo, en los subidos hasta 36, en los subidos de 3 y 4, hasta 4 meses después, sin lugar a desconexión en este momento. Ahora, en ese punto, si uno decide diferir ese pago, ¿tiene algún costo adicional, algún interés que tenga que pagar también la gente por haber diferido la factura, como generalmente pasa? No señor, en el caso de los estratos 1 y 2, precisamente el Gobierno Nacional puso una línea de financiamiento para las empresas de servicios públicos, el cual implica que esa tasa cero de interés para los usuarios, es decir, la empresa no va a tener que pagar intereses por ese crédito y precisamente no le va a cobrar intereses a los usuarios por ese crédito. En el caso de los estratos 3 y 4, también va a ser una tasa de interés que va a ser solamente el reconocimiento de la inflación, es decir, va a ser una tasa real también de cero. Entonces, eso es súper importante que quede claro para los usuarios, no le pueden cobrar una tasa de interés por esa refinanciación a los estratos 1 y 2 y a los estratos 3 y 4, que no es a 36 y 94 meses, pues va a ser una tasa que va a corresponder únicamente a la inflación. Para los estratos 5 y 6 y los otros usuarios no residenciales, hay que hacer también una aclaración importante. En el caso de acueducto alcantarillado, ningún usuario puede ser desconectado por el no pago durante la emergencia sanitaria. O sea, esto aplica para todos los usuarios residenciales. En el caso de energía y gas, si bien los primeros cuatro estratos, el 1 al 4, no se puede desconectar por no pago porque es obligación de la empresa ofrecer el diferimiento automático, para los estratos 5 y 6 y los otros usuarios no residenciales que establece la regulación, que antes de que la empresa vaya a ir a cortar el servicio de estos usuarios porque no pagan en su factura, debe ofrecerles una línea de financiación con unas condiciones establecidas de plazo y de tasa. Es decir, al usuario 5 y 6 no es automático, sino que se le debe contactar y ofrecer y decirle, si usted no paga, le tengo estas opciones para que pueda diferir o rediferir el pago con esta tasa de interés. Si el usuario no acepta y no paga la factura, ahí sí la empresa de energía y gas puede proceder al corte del 5, 6 y de otros no residenciales. Superintendente, ¿cuáles son las empresas que más quejas han recibido durante este periodo y cuánto puede tardar una sanción para una empresa que ha cometido alguna irregularidad contra uno de sus usuarios? Bueno, en este periodo que estamos teniendo, en el que les mencionaba al inicio de esa conversación, las quejas, quién es la empresa que tiene más quejas siempre, pues independientemente de la situación actual, es Electricaribe, pero dejando de lado la situación de Electricaribe, las empresas que más quejas han presentado durante estos tres meses en agregado son la empresa Codense, Banti, el Acueducto Arcantrellado de Bogotá, Empresas Públicas de Medellín, y esto está asociado, obviamente, también a la cantidad de usuarios que manejan estas empresas, pues mientras más grandes y más usuarios, y con esta situación que se ha presentado, los cobros por promedio, las diferencias y las inconformidades con la medición, pues también son las empresas que tienden a tener un mayor número de quejas radicadas en la superintendencia. En cuanto al tiempo que se demoran las sanciones, entonces aquí, importante, las sanciones por silencio administrativo positivo, así como las sanciones que se hacen o que son resultado de un proceso de investigación desde las delegadas de la superintendencia, son sanciones que se tienen que regir a los tiempos de ley, o investigaciones más bien, que se tienen que regir a los tiempos de ley, y que más o menos en seis meses puede estar saliendo una sanción efectiva. Esto no quiere decir que el usuario mientras tanto tiene que esperar, no, precisamente en el caso del silencio administrativo positivo, es donde tenemos esa otra alternativa que en las 72 horas no le concede al usuario lo que solicitó, pues está la acción de cumplimiento, que si son sanciones inmediatas hasta que la empresa obviamente cumpla. Y en el caso de las investigaciones que estamos montando y que estamos, yo espero esta semana que viene poder anunciar las primeras aperturas de procesos de investigación, son procesos de investigación que, como le digo, para tomar una determinación final pueden tardar seis meses, pero que lo que vamos a hacer es garantizar que efectivamente no se estén violando por parte de las empresas de servicios públicos los derechos de los usuarios, la protección de los usuarios y que se estén aplicando adecuadamente las medidas que el gobierno nacional está expidiendo en estos momentos de pandemia. Bueno, entiendo entonces que ya la otra semana conoceríamos las primeras sanciones en contra de algunas de las empresas de servicios públicos, superintendente, gracias, gracias por estos minutos aquí en Cable Noticias. Muchas gracias a todos ustedes, a toda la audiencia y que tengan una buena noche. Que estén muy bien, escucharon ustedes a Natasha Vendaño, superintendente de servicios públicos domiciliarios, hablando sobre las quejas que son muchísimas de los usuarios en contra de varias empresas que prestan los servicios públicos en cada una de sus ciudades. Recuerde que puede participar a través de numeral servicios públicos, arroba cable noticias, arroba la otra cara CN. Gracias por acompañarnos.